Y en Juliaca efectivos del ejército tuvieron que desalojar a presuntos invasores de un terreno que destinaban para sus prácticas. Sin embargo, vecinos de la zona indican que el lugar en conflicto estaba previsto para un parque. Utilizando bombas lacrimógenas personal de la tropa del ejército peruano, el cuartel José Joaquín Inclange AC4 de Juliaca desalojó a personas que invadieron terrenos que vienen ocupando el cuartel Bolognesi por varios años. Hectoriana, propietario de Elote, indicó que estos terrenos estarían destinados para un área verde y el resto sería propiedad privada que ilegalmente estaría ocupando el ejército. Por ello habrían decidido recuperar este lote para área verde. El ejército se aferra a decir que son propietarios de un terreno que no les pertenece. ¿Tienen ellos escritura? Ellos nunca han presentado escritura. Nunca han presentado escritura. Solo presentan escrituras del local de la OER o de otros locales de Taparachi, pero nunca presentan del sitio. Esta área tiene un promedio de 5.400 metros cuadrados. Hasta esta área llegó el fiscal de prevención de delitos, quien constató cómo fueron tomados estos terrenos por los supuestos dueños y vecinos de esta urbanización. Por su parte, el coronel de artillería Aníbal Wilfredo Ponce señaló que si los pobladores tienen escrituras de la propiedad, no es la manera de cómo debieron proceder, sino acudiendo a la vía judicial. Si se tenía que entregar ese terreno, se entregaba. Pero todo dependía de la ley, no de la fuerza, como lo han hecho. Han tumbado las paredes de la instalación.